Aumentar el gasto en salud en 139.558 millones de pesos, lo que significa un incremento de 144% y que permitiría restablecer el Seguro Popular con atención médica, tratamientos y medicamentos. Que le pongan el nombre que quieran, pero que se vuelva a garantizar el acceso a la salud de millones de familias que hoy han quedado en la angustia y el desamparo. Urge invertir en mantenimiento y equipamiento de hospitales. Qué grave que el personal médico tenga que cargar a los enfermos por las escaleras porque no hay elevadores que funcionen. Del mismo modo, se busca asignar recursos adicionales para atender la salud mental, ya que el número de suicidios va en aumento y también para reducir la mortalidad materna. No es posible que se haya incrementado en un 30% en este gobierno.